Una vez más con todos ustedes, el señor... Los nominados, a lo que vinimos, dale. Los nominados son... Mejor Artista Suroeste Los Bunkers Javiera y los impostillos La ley Y mi vida Los trisimianos Bueno, y la lengüita va hoy para... Libido Libido Para que la vean bien Bueno, antes que nada queremos agradecer a MTV Por creer en nuestra música A nuestro manager Jorge Arriola Por habernos apoyado A toda la gente que nos ha apoyado Este... En nuestra corta carrera Y a toda la gente que ha votado por nosotros Los queremos mucho Y... Bueno, es un orgullo compartir con todos ustedes Artistas que... Viven y disfrutan la música como nosotros Gracias